Hola, hola chicos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches porque de verdad no sé qué hora te encontraste con este vídeo pero bueno, mi nombre es Vane para los que no me conocen y para los que me conocen también pero bueno, ahora sí vamos a comenzar Bueno chicos, como vieron en el título del vídeo de hoy ya lo vieron, lo leyeron, ahora lo escuchan vamos a estar haciendo un pudín sin molde así como lo ven y lo oyen vamos a hacer un budín de limón puede ser también de naranja pero bueno, hoy va a ser de limón y ya van a ver cómo vamos a sustituir el molde de budín o la budinera con algo que estoy seguro todos tenemos en casa o estoy seguro, estoy segura que todos tenemos en casa pero bueno, basta de charla, ya van a ver hoy vamos a ayudar al medio ambiente con esa idea y ahora sí vamos a comenzar vamos bueno chicos, lo primero que vamos a necesitar van a ser tres huevitos ¿qué vamos a hacer? vamos a batirlos vamos a batirlos hasta que se les rompa eso como la ligadura, no sé cómo se llama ese hilito que ellos tienen vamos a ir batiendo, 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 batiendo y una vez que eso quede bien, bien batidito lo vamos a apartar disculpen el ruido ahí vean que esto se les vaya rompiendo bueno, yo sigo batiendo y luego de esto vamos a pasar al siguiente paso chicos, este budín es súper fácil como segundo paso vamos a agarrar ¿qué? la mantequilla derretida una cosa, no se preocupen por anotar los ingredientes ahorita porque en la cajita de descripciones les dejo todo anotado pero bueno, mantequilla derretida ¿qué hacemos? así porque bueno, se me mojó un poquito el molde pero bueno, el bowl, perdón azúcar recuerden de tamizar absolutamente todo chicos porque si no, de verdad se les hace grumos y no queremos eso ¿vieron mi mini globito? lindo ¿no? bueno, una vez que tenemos esto así procuramos ir incorporando no es necesario, eso es lo que me resulta cómodo luego ¿qué vamos a colocar? el jugo de limón esto yo voy a colocar el jugo de dos limones pero si ustedes sienten que es muy fuerte bueno, hija de elección igual las medidas se las dejo en la cajita de la descripción segundo paso bueno, no sé, en realidad es tercer paso aceite vegetal que sea neutro, ¿sí? de maíz o el que consigan pero que sea neutro ¿qué falta? vainilla vainilla blanca, negra la que consigan es súper fácil ¿vieron? es rapidito este budín aquí lo importante es dónde vamos a hacer el budín no tienen molde no se preocupen es algo súper fácil estoy seguro de que no se lo esperaban pero bueno dije seguro bueno, segura ralladura de limón esta la pueden colocar toda o dejar para decorar yo la voy insertado porque me gusta más acá que en la decoración pero eso es a elección y una vez que tengan esta mezcla así ¿se acordaban de los huevos? bueno aquí vamos a colocar los huevitos los huevitos batidos y una vez que esto esté así que ya terminamos con todo lo di... ay perdón con todo lo líquido pasamos a qué? a lo seco lo seco es la harina de trigo harina de trigo que sea leudante por favor y aquí pasamos a algo más serio que es una paleta de madera la mía bueno se quemó fui yo fui yo la quemé yo ¿qué vamos a hacer? de a poco vamos a ir integrando la harina de trigo y bueno para que no se aburran viendo esto yo les muestro al final cómo queda la textura ¿sí? ya vuelvo bueno chicos y aquí volví para mostrarles cómo queda la textura de este budín miren 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 otra cosita el budín puede ser de limón puede ser de naranja lo único que tienen es que sustituir la fruta y obviamente las mismas medidas que están en la cajita de descripción pero bueno ahora sí lo que estaban esperando los moldes así bueno digo yo que lo estaban esperando pero bueno no tenemos budinera no pasa nada esto lo dejamos a un lado y ya les muestro qué va a ser nuestro molde chicos nuestros moldes van a ser esto el cartón de la leche la jarrita de la leche el pote de la leche el tetrapak tetrabrik no sé cómo le digan de verdad en mi país se le dice cartón de leche ya está más que eso ¿qué pasa? esto lo vamos a cortar pueden usar también si quieren hacer mini budines este también que es un tetrapak tetrabrik no sé aquí le dicen no sé cómo le dicen acá pero bueno estos son ¿qué vamos a hacer? obviamente esta parte no la podemos hornear porque se va a derretir pero bueno acá yo les adelanté el paso hice una línea como para guiarme si ustedes tienen un pulso espectacular genial yo no lo tengo pero bueno hice una línea para guiarme para recortar todo esto todo esto y nos va a quedar como que esta parte útil miren que lo marqué miren que lo marqué de los dos lados y lo pueden hacer con una tijera un cuchillo yo lo voy a hacer con un cuchillo y ya les muestro cómo va a quedar si ya vuelvo y ya tengo los dos moldes cortaditos a la mitad es obvio que debemos limpiarlos secarlos colocarle aceite o mantequilla para enharinar y enmantequillar o aceitar como lo quieran decir para colocar nuestro budín y no se nos quede pegado al molde esto es algo reciclable obviamente es de un solo uso miren tienen para hacer mini budín y un budín más grandecito obviamente se puede expandir en el horno pero no queda feo un budín gordito más gordito no pasa nada y bueno ya en este paso que vamos a hacer rellenar nuestro molde nuestros moldes ¿hasta dónde lo vamos a rellenar? ya van a ver hasta dónde así quedan los moldes yo les dejé como un dedito para que crezcan se pongan gorditos en el horno y bueno cada horno es distinto pero los míos van a estar 180 grados centígrados por media hora 35 minutos igual hay que chequearlos hay que darle el ojito porque este obviamente necesita menos tiempo así que bueno nos vemos en un ratito chicos este paso es totalmente opcional pero bueno ya que tenemos nuestro budincito en el horno lo que vamos a hacer es el glaseado de verdad si yo nada más se los voy a enseñar a hacer no si quieren no lo hagan si no les gusta está perfecto pero bueno es tener azúcar glas les dejo la recetita ahí abajo y jugo de limón si no tienen azúcar glas agarran la colocan en una licuadora y se vuelve polvo ¿qué vamos a hacer? vamos a ir colocando poquito a poquito el juguito de limón y vamos a ir mezclando esto yo esto es al ojito más que todo igual les dejo la receta bajito fíjense que va quedando como una pastita y ahí vamos bueno sin hacer desastre que ya yo hice pero bueno vamos a ir mezclando 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 ahí vamos 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 y bien aunque se va formando eso blanco así tan característico del glaseado bueno vamos a ir haciendo esto y ya les muestro el resultado bueno chicos y así queda el glaseado miren está así como esta textura y bueno esto ya está para decorar nuestro budincito cuando salga del horno y ya volvemos bueno estoy yo sola ya vuelvo y bueno chicos así quedaron nuestros budines miren 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 esta cosita miren que les dije que se iba a deformar un poquito pero es normal no pasa nada igual es rico van a ver lo fácil que se hace desmoldar esta belleza miren miren queda hasta tierno miren aquí tenemos un uff y el olor a budín de limón que rico y tenemos esta miniatura chiquitita que también la hicimos sirve me la ahora ni idea sirve como para hacer mini budines y hacer una tortita una mesita dulce perdón miren esa cosita sale genial verdad y bueno ya lo que viene el paso que viene es opcional y es colocarle el glaseado de limón yo lo voy a dejar no se lo voy a colocar y ya vuelvo y se los muestro y lo comemos ajá y aquí quedó el budín así quedó miren le coloqué el glaseado que hicimos le rayo un poquito de limón allí en realidad esto es lima no limón pero bueno budín de limón se quedó ahora sí vamos a probarlo vamos a ver qué tal ay ya se endureció el glaseado uy miren esa cosita por dentro miren miren qué lindo sé que está bueno lo sé no es por nada pero sé que está bueno esta receta no falla no hay nada que decir está rica háganla en cosita no se van a repartir de verdad que no es más chao me voy me como mi receta chao bueno chicos y eso fue todo por el vídeo de hoy espero que de verdad les haya gustado el vídeo se hayan divertido hagan la receta en casita vieron que es súper sencilla y por favor no se olviden de suscribirse activar la campanita de notificaciones si quieren dejarme un comentario bienvenido es para alguna idea para otro vídeo y bueno no se olviden que también tengo tiktok instagram y por allá también hago otras cositas aparte de hacer vídeos y comer aunque me encanta comer pero bueno nos vemos en la próxima no se olviden de sonreír besitos hasta luego